Muy contenta de visitar el Instituto de Formación Docente, donde se están desempeñando unas cuantas carreras de primera infancia, maestro de educación primaria y formación de profesorado, lo cual entonces me llevo muchas alegrías de saber que hay equipos trabajando con mucho compromiso y sosteniendo una formación para todo el Departamento de Atacuarembó. Y participando en lo que fue el acto de colación de grado. Exactamente, a ese evento me refería, donde se ve realmente el esfuerzo que hacen los distintos estudiantes de diferentes edades, la presencia de las familias, la cantidad de localidades que llegan para formarse en una institución terciaria, que la aspiración del orden docente y también estudiantil ha sido que sea una institución universitaria, de verdad, armada para mejorar la investigación, para mejorar la formación, para mejorar la extensión y tener una docencia fortalecida, como lo tienen tantos países en la región también, universidades de la educación. Y comentanos a futuro, ¿qué van a pasar con las carreras que se dictan en el Instituto de Formación Docente? ¿Se van a mantener, se pueden generar cambios? Bueno, las autoridades políticas toman decisiones, generalmente tenemos desacuerdos acerca de ese modo, los criterios que adoptan para cesar una carrera, para suspenderla o para crear nuevos profesorados de informática que se vienen para el norte, pero para el Centro Regional de Profesores y de Rivera y para el Cerro del Litoral. Nosotros queremos que haya un estudio que diagnostique dónde son las necesidades de la formación para la primera infancia o la formación para la educación social o la formación de los diferentes profesorados que tienen las especialidades para trabajar en la educación media y que se trabaje con una propuesta de apertura de carreras o regulación de esas carreras con criterios fundados, no por decisiones políticas de las autoridades designadas políticamente. Porque se habló en una primera instancia de cómo dejar en stand-by la carrera de maestro de primera infancia. ¿Es algo que se puede concretar o la misma va a seguir normalmente? No sabemos en Taguarembú. Lo que sí el orden docente ha estado expresando es la pena de haber suspendido la ternicatura de primera infancia. Ayer veíamos un número importantísimo de personas que ya trabajan en los CAIF, que ya trabajan en las ONG, que ya trabajan en distintos centros que trabajan con la niñez, con la primera niñez, y que esta generación, que ayer se le entregó un título intermedio, muchos de ellos van seguramente a completar la carrera para tener el título de maestro de primera infancia. Pero esa formación intermedia no se abrió más en todo el país. Y realmente es una formación que nutre a un sector de la formación inicial que estaba sin formación y que vimos que fue tan bien recibido. Y sobre todo hay personas adultas que han trabajado muchos años de asistentes, de ayudantes. Lo que mejora esa formación profesional, también lo que lo mejora laboralmente, lo que le mejora también a esa persona a seguir avanzando en aspirar a otra formación superior. Y esas tecnicaturas, como la de tecnologías digitales, también que se daba en INET, maestros técnicos, están cesadas en una era que precisamos títulos intermedios y que precisamos también entusiasmar a la gente a que se siga formando y nada más y nada menos que para atender. O la primera infancia, que fue creado por la ley de educación 18.1937, una franja importante que el Estado tiene que hacerse cargo de ese, realmente acompañamiento de esa niñez, como también para la formación tecnológica digital, que también esa tecnicatura, ese título intermedio desapareció y no se ha vuelto a restaurar. Respecto a la permanencia de las carreras, bueno, no sé, como consejera docente, desearía que se continuaran los lugares donde tienen realmente una demanda importante. De primera infancia no se ha dicho nada en particular, desde Tacuarembó, pero bueno, hay que seguir siempre trabajando para mostrar que hay demanda y que esa gente, esa formación después va a tener también un ámbito de desarrollo profesional. Para finalizar, hace un tiempo se cambió la elección de obra para los profesores. ¿Ha generado dificultades luego para conformar los grupos y que los mismos tengan un referente? ¿Se puede volver a la vieja metodología? ¿Se tiene que pulir un poco más el sistema actual que se viene concretando? Nosotros también rechazamos ese mecanismo de UHDD, Unidades Horarias de Desempeño Docente, porque es un agregado de funciones administrativas, como también de cantidad de cursos de las cuales debería hacerse cargo el docente, que ha complejizado y además trabaja muchísimo más de lo que realmente cobra, así que también seleccionan sus derechos laborales. Nosotros teníamos una propuesta que veníamos funcionando desde el año 2008, que se llamaba departamentalización, donde había un porcentaje de horas que se tenía para la coordinación, para la investigación, para el trabajo con las escuelas, en las pasantías de observación, el trabajo con las escuelas cuando los estudiantes hacían el trabajo final, el ensayo pedagógico, o con las instituciones educativas, en el caso de las monografías, y ese espacio fue quitado y ahora entonces tenemos una saturación de tareas y un ensayo también que no deja trabajar con las mejores condiciones como lo merece la educación superior.